Bueno, y esa canción de Te Perdí, no sé si no, director, si tenemos la música como para que la tarariemos, ¿no? La tarariemos juntos. La tarariemos para... Eso, mira. Eso, por lo general aquí partió con la palma. Canta conmigo, Néstor, y se mira. Te perdí, la culpa fue mía, pues no pensé que yo aún te quería. Te perdí y no debo llorar, porque sé que jamás... A mi vida volverás. Es el vibrato. Yo nunca pude imaginar... Que tanto me iba a enamorar, dice... Pero te perdí, la culpa fue mía, pues no pensé que yo aún te quería. No hay ninguna duda que eres hijo de Mike Mitchell. El cuello fuerte. Sí, está bien, ¿eh? Qué increíble, ¿eh? Qué...